A partir de hoy día, 11 de mayo del año 2015, la comunidad de Resistencia de Upeco-Huenteche hace una vez más de las ciertas ocupaciones del preyo de la Santa Rosa II y III. El gobierno de la derecha del señor Piñera y el gobierno actual de la señora Bachelet han sido capaces de solucionar nuestra demanda territorial. Es por eso que hoy día le llamamos al Estado chileno, que se preocupen, esta reindicación va a seguir una y otra vez hasta tener el resultado que hoy día necesitamos. Saludos, que es un desastre, que es un desastre. ¡Eh! ¡Voloro, estudiado!